Yo tengo como impronta a nunca dejar nada en la mitad del camino. Cuando emprendo algo, lo sigo hasta el final, soy muy perseverante. Yo vengo de una familia muy humilde. Había que trabajar. Arranqué la carrera de abogacía en la estatal. Estaba embarazada de mi segunda hija. Cuando lo empecé, me llevaba mucho tiempo, que a veces tenía que estar a la mañana, a la tarde o a la noche. Se me complicaba mucho a mí. Y dejé. José me dice que está por comenzar una universidad nueva, la San Pablo T, y dice, y ahí solamente hay clase de 2 de la tarde hasta las 20 horas. Entonces yo creo que ahí nos podemos arreglar y nos podemos inscribir los dos y podemos estudiar abogacía. Cuando yo le digo, mirá José, estoy embarazada, le digo, se me complica. Voy a trabajar todos los días a las 8 de la mañana, vuelvo a la noche. José, ¿en qué tiempo voy a estudiar? Y él me dice, no sé cómo va a ser. Pero vos vas y llevas los papeles y nos inscribí a vos y a mí. Fui, llevé la documentación y nos inscribimos los dos. Y le digo, bueno, empecemos. Bueno, empecé embarazada. Había días ya con mi panza tan grande que no entraba en el público. Tenía que estar sentada del costado. Subtitulado por Jnkoil